Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy tenemos un viaje muy especial, ya que, simplemente por el gusto de compartirlas, reuní tres de las historias más impresionantes y más macabras que han llegado a la bandeja desolada. Así que espero que las escuchen con mucha atención, pero también quisiera pedirles de favor que si son de su agrado, las llegaran a compartir con alguien que crean que también puede llegarle a gustar, para que así se una a esta comunidad de pasajeros, que cada día, gracias a su apoyo, crece más y más. Bien pasajeros, es momento de inclinar su asiento y abrochar su cinturón, para disfrutar, si se atreven, de este viaje absolutamente aterrador. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí, comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Algo me siguió en el parque. Esa noche yo tenía que ir al centro de la ciudad. Sin embargo, debido a la fuerte carga de trabajo que estaba experimentando, me quedé dormida en el camión, y no por poco fue que se me pasó mi parada. Bajé en una zona conocida como Ciudad Industrial, en contraesquina del célebre Parque Rodolfo Landeros, bien conocido en la ciudad de Aguascalientes. También por la fuerte carga paranormal que alberga, misma que ya ha sido objeto de relatos en la desolada carretera, y en el canal principal del conductor. En fin, eran cerca de las 9 de la noche, y sobresaltada, bajé del camión lo antes que pude, para comenzar a caminar. En este caso, decidí a un costado del parque, ya que del otro lado de la acera, se encontraban una serie de locales y establecimientos, pero a mi parecer mal iluminados y solitarios, así que me sentí más segura, caminando a un lado de la reja del lugar de esparcimiento. Mi intención era llegar hasta la avenida José María Chávez, y ahí tomar un taxi, que me llevaría de forma más directa al centro de la ciudad. Comencé a caminar entonces, por la avenida Siglo XXI, trayecto que me llevaría unos 10 minutos a hacer. Y cabe señalar, que tan pronto inicié mi caminata, solo segundos después, me encontré de frente con un hombre. No les miento, sentí un poco de temor, pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que al estar ya muy cerca, esta persona volteó hacia mi costado derecho, es decir, hacia donde quedaba la reja del parque. Y entonces, me rodeó por completo. Tanto así que incluso se bajó de la banqueta cuando estuvo a un lado mío. Esto me pareció extraño. Sin embargo, lo quise atribuir a un gesto de cortesía por su parte, para no incomodarme ni asustarme. Continué avanzando, y metros más adelante, un segundo hombre venía de frente hacia mí. Y para mayor sorpresa de su servidora, éste además de voltear hacia mi lado derecho también. Al hacerlo, incluso dejó salir una expresión mezclada entre sorpresa y miedo. Se quedó paralizado un momento, y luego también se bajó de la banqueta, para pasar rápidamente a un lado de mí. ¿Qué está pasando? Me pregunté a mí misma, ya que no encontraba explicación para el comportamiento de estas personas. Así que, sin poder encontrar una respuesta, seguí avanzando. Y por tercera vez en mi recorrido, me encontré con alguien. En este caso, una pareja, la muchacha caminaba pegada a la reja, y su novio venía del lado del arroyo vehicular. No obstante, al estar cerca y al verme, este joven decidió pasar a su pareja al lado contrario, de manera que él quedó del lado de la reja del parque. Igualmente se pasaron, pero, retirados, a mi costado izquierdo. Pues, ¿qué aspecto es el que tengo? ¿Por qué les doy miedo? Me pregunté a mí misma y no me lo podía explicar. A partir de ahí, continué mi camino completamente en solitario, hasta que llegué a la intersección de José María Chávez y siglo XXI. Ahí, en un pequeño camellón, me detuve, y debido a la alta afluencia de vehículos en estas vialidades, no me fue complicado que, a los pocos segundos, pudiera detener a un taxi. Abordé. Me lleva al centro, por favor. Le dije al chofer, y él me contestó que sí. Sin embargo, no iniciaba con la marcha. Pasaron varios segundos y esto me pareció extraño, así que le pregunté, pasa algo, sin saber el porqué de su espera. Y en ese momento, me respondió, y la niña no se va a subir. En ese instante, sentí como un escalofrío paralizante. Recorrió mi espina dorsal de arriba a abajo por completo. Entonces giré mi vista hacia el parque nuevamente, y ahí fue que la pude ver. Quiero pensar que por el ángulo y la distancia, el taxista no la alcanzó a ver completamente y en todo su esplendor. Pero lo que yo vi, me dejó absolutamente aterrada. Y es que por dentro del parque, se encontraba una figura, que efectivamente aparentaba ser la de una niña. Calculó aproximadamente de no más de un metro y medio de estatura. Ella, con ambas manos por encima de su cabeza, se aferraba a los barrotes de la reja con fuerza. También apoyando su frente a la misma, mientras me dirigía a una mirada directa. Sin embargo, lo que más me aterró conductor y pasajeros, fue su sonrisa. Esa sonrisa, absolutamente macabra y malévola, como ninguna otra he visto antes. Y que, también, sin temor a equivocarme, puedo decir que este gesto era completamente antinatural. Ya que sus labios llegaban de oreja a oreja, dejando ver una hilera de filosos y puntiagudos dientes. —¡Avance! ¡Avance, por favor! —como pude y con voz entrecortada le dije al conductor. Y entonces él emprendió el camino. Al observar que ya nos íbamos, la niña abrió sus manos, se soltó de los barrotes y despegó su cabeza de la reja. Entonces dio la media vuelta y, corriendo, se internó en el parque, perdiéndose entre los árboles y la oscuridad de la noche. —Quiero pensar que, a esta niña, ente o espectro, aunque no sé en qué condiciones, fue lo que los transeúntes con los que encontré vieron. Aunque, estaría perfecto preguntarles, ¿cómo la vieron ellos? ¿Y por qué les provocó tanto temor? —Con respecto al Parque Rodolfo Landeros, como lo comenté al inicio de mi relato, hay una extensa variedad de anécdotas que tienen que ver con lo paranormal. Entre ellas, la más conocida y probablemente la leyenda más célebre de Aguascalientes, que es la niña con cabeza de muñeca, tema que ya ha sido tratado por el conductor, y que seguramente les compartirá el enlace para que, en caso que desconozcan esta historia, la puedan escuchar. Me pregunto si esa noche fue precisamente este espectro el que caminó conmigo, si fue ella, aquello que me siguió en el parque. Segunda escala Un macabro souvenir Esto sucedió en fechas recientes. Para el fin de semana del 6 de enero, tuve que viajar junto con mi mamá al Estado de México, ya que se celebraría el cumpleaños número 60 de mi abuelito, en una fiesta sorpresa, un importante evento al que no podíamos faltar. Así nos trasladamos desde nuestra ciudad a dicho lugar, específicamente a la unidad habitacional llamada Tabla Honda, ubicada en Tlanepantla. Llegamos el sábado por la mañana, y el día transcurrió con normalidad. Saludamos a la familia e iniciamos nuestro paseo, degustando también la amplia y rica gastronomía de esta zona. Al final la noche llegó y con ella la fiesta, misma en la que pudimos disfrutar de un gran ambiente. Ya cuando esta terminó, nos dispusimos ir a dormir al departamento de una prima mía, de nombre Andrea, ya que ella es soltera y vive sola, y por lo tanto nos podía dar alojamiento sin ningún problema. Cabe señalar que precisamente este detalle, de su soltería y de que no tiene familia, es lo que le ha permitido a mi prima enfocarse a trabajar y ahorrar, para cuando le es posible, disponerse a viajar. De esta manera, ha podido recorrer una gran cantidad de países a lo largo de América y otros continentes. En fin, llegamos y nos instalamos, cada una en una recámara, y ya entrada la noche, de pronto comencé a sentirme intranquila, y en eso empecé a soñar. En mi sueño veía como un hombre, de características indígenas, entraba a mi cuarto. Primero abriendo la puerta, y después acercándose a mi cama. Tenía el torso descubierto, y en su indumentaria, portaba adornos y detalles tribales, tales como aretes, collares y tatuajes. Este hombre simplemente llegó hasta un costado mío, y se inclinó para observarme. En mi sueño, con temor me cubría con las sábanas, y daba la media vuelta, para ya no contemplar aquella imagen. Los minutos transcurrieron, y la mañana llegó. Al despertar, lo primero que me llamó la atención, fue que mi puerta estaba abierta, aun y cuando yo siempre tengo la costumbre de dormir con la puerta cerrada. Estaba segura que así la había dejado la noche anterior. Decidí no darle mayor importancia a este detalle, pensando que mi mamá o mi prima, habían entrado por algo a la recámara en la noche, y yo no las había escuchado. Nos levantamos, y las tres nos dispusimos a desayunar, y fue en ese momento que, decidí compartirles mi sueño, tan extraño, pensando que incluso la particularidad de este, podría sacarles una sonrisa a ambas. Pero, mi sorpresa fue mayúscula, ya que al terminar de relatarles, mi mamá nos dijo que curiosamente ella, había tenido casi exactamente el mismo sueño. Pero, a diferencia del mío, a ella eran dos hombres de aspecto indígena, los que la habían ido a ver por la noche. Al terminar de expresar esto, pudimos ver como el semblante de mi prima, cambió, y palideció por completo. A tal grado de, su piel morena clara, tornarse blanca. Parecía que toda la sangre de su cuerpo se le había ido al suelo. Incluso, no le fue posible seguir desayunando. No puede ser, no puede ser, dijo sobresaltada. Entonces, se introdujo a una recámara, y sacó de ella lo que pensamos en un principio, era un adorno inofensivo. Un souvenir de su viaje más reciente, a Brasil. Un par de cabezas de jíbaro. Resulta que antes de regresar a México, en el aeropuerto una persona se le acercó, y le ofreció este par de cabezas a un muy bajo precio. Y ella pensó que éstas, serían un estupendo recuerdo de este viaje. Con lo que no contaba, es que este vendedor, le ocultó que eran auténticas, que eran absolutamente reales. Algo de lo que se dio cuenta, después de nuestra experiencia paranormal. Si desconocen el término, las cabezas de jíbaro, precisamente son cabezas, que los guerreros del Amazonas coleccionaban, colgándoselas en el cuello. Estas pertenecían a guerreros de tribus rivales, por lo que entre más cabezas tuviera tu collar, esto significaba que eras un guerrero más poderoso y eficiente en combate. Para poder portarlas, estas partes del cuerpo eran sometidas a un proceso básicamente de deshidratación, en las que reducían significativamente su tamaño. Teniendo esto en cuenta, fue que mi prima sintió muchísima incomodidad al saber que algo así se encontraba al interior de su casa. Incluso pensó que lo que aquella persona del aeropuerto quería, era deshacerse de esta macabra pertenencia. También nos cuestionamos cómo fue posible que algo así pasara sin problema por las aduanas, pero al final de cuentas, y por una razón que desconocemos, lo hizo. Para no alargar innecesariamente mi historia, esta parte la voy a resumir, para decirles que Andrea se las arregló para darles una sepultura y un tratamiento más digno a estas cabezas, y así no volvió a saber de ellas, y menos, por fortuna, de los espíritus de quienes en vida las poseyeron. Así es como concluye mi relato, conductor y pasajeros, mismo que espero les haya resultado interesante y aterrador. Pero sobre todo, espero que les haya servido de enseñanza, para que tengan mucho cuidado, si en otro país alguien llegara a ofrecerles algo de recuerdo, ya que no lo saben, y podrían estarse convirtiendo en los poseedores, de un macabro souvenir. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje, recuerden que aún hay más de la desolada carretera, pero antes de continuar, quisiera invitarlos a que si aún no lo hacen, apoyen a este canal con su suscripción, ya que de esta manera, ustedes podrán decir hashtag, yo soy pasajero, y no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes. No olvides que nos podemos conocer, y me daría mucho gusto estar en contacto contigo de una forma más personal y cercana, a través de mi cuenta de Instagram. En esta red social, me encuentras como Locutonimx. Locutonimx apreciaría mucho que te añadieras a ella, y también recuerda que tus relatos son lo más importante para la desolada carretera, ya que con ellos, es como podemos seguir realizando estos viajes. Por favor envía el tuyo, al correo midesoladoes arroba gmail punto com, midesoladoes arroba gmail punto com, de antemano mil gracias. Ahora sí pasajeros, vamos hasta nuestra tercera, y última escala de esta noche, que sin temor a equivocarme, les puedo adelantar, es una de las más impresionantes, que se ha compartido en este espacio, vamos a ella. Tercera escala. Citos, la amiga imaginaria. El proceso de divorcio obviamente fue desgastante, pero al llegar a aquella alejada casa, en ese tranquilo fraccionamiento, pensé que sería un respiro, para mi pequeña de dos años y para su servidora, sin saber que esto iba a ser justo lo contrario. Y es que pasa que, casi desde que llegamos, en las primeras noches, mi hija comenzó a decir que alguien la visitaba en la noche, que tenía una amiga que se llamaba Citos. ¿Citos? Le dije, a lo que ella en su todavía precario lenguaje reafirmó. Quise atribuir esto en primera instancia a la infantil imaginación de mi hija, pensando que también, todo este nuevo cambio y ajetreo había propiciado las condiciones para que ella desarrollara en su mente a esta nueva compañía. Sin embargo, yo empecé a notar algo extraño también. Y es que resulta que, durante las noches... ...escuchaba como si pequeñas ramas secas se rompieran. Este sonido iniciaba en la entrada principal, y recorría la estancia, hasta que subía por las escaleras, y llegaba al cuarto de mi hija. Son mis nervios, también pensé. He atravesado por mucho estrés, y con esta mentalidad, minimicé el asunto. Al paso de los días, mi hija me decía que Citos, la iba a visitar en la noche, y que le cantaba, tratando de arrullarla. Sin embargo, esto a ella no le gustaba. Me da miedo, mamá. Está fea, y no me deja dormir. Las grandes ojeras que se estaban comenzando a dibujar en el rostro de la pequeña, me indicaban que efectivamente, no estaba pasando las mejores noches. Así que la idea de pasar un fin de semana, alejadas de la ciudad y los problemas, comenzó a rondar mi mente, ya que pensé que esto nos haría muy bien. Así renté una pequeña cabaña, de un complejo turístico, en donde en medio de un entorno boscoso y natural, pensé que podríamos relajarnos. Llegamos y nos instalamos. Y la noche nos alcanzó, con el objetivo de que estuviéramos más tranquilas, y mi hija no se alterara al desconocer su entorno. Decidí que pasáramos la noche juntas. Tras disfrutar el día, nos recostamos y nos disponíamos a dormir, cuando minutos más adelante, antes de poder conciliar el sueño. Comencé a escuchar lo que eran esas varitas, esas ramas tronándose, primero al exterior de la cabaña, rodeándola, para luego llegar hasta nuestra entrada. Entonces me pareció escuchar lo que sí. Era una tenue canción de cuna. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esto debo estarme lo imaginando. Trataba de convencerme a mí misma. No obstante, en ese momento, mi hija dijo algo, que me estremeció por completo. Mamá, Citos nos encontró. Citos está aquí, con nosotros. No le hagas caso, hija. Solo atiné a decirle, mientras la abrazaba. Ya hay que dormirnos, le decía. Cuando, casi al mismo tiempo, el sonido de lo que pensé eran las ramas, comenzó a escucharse dentro de la cabaña. Este sonido llegó hasta nuestro cuarto, y entonces me giré con miedo, para tratar de ver qué era lo que lo provocaba. Y así, la luz de la luna, me permitió verla. Frente a nuestra cama, se encontraba una mujer, o el espectro, o fantasma de una, de largos cabellos, que se arrastraba con dificultad. Su piel y su cuerpo, estaban visiblemente maltratados. Tanto así, que incluso había heridas que, habían dejado expuestos a sus huesos. Articulaciones que al moverse, chocaban entre sí, y se raspaban. Fue obviamente, por la aparición de esta tétrica imagen, que una horrenda sensación de frío me recorrió por completo. Pero también, porque en ese momento, pude comprenderlo todo. Y es que mi hija, no había apodado a este espectro como Citos. Sino que más bien, esto se debía a, todavía, su reciente uso de lenguaje por parte de ella. En realidad, el nombre que le había puesto a esta aparición, debido a sus características, no lo podía pronunciar bien, pero era… ¡Huesitos! No pude soportar el contemplar esta imagen, así que cerré mis ojos. Los apreté con fuerza y entonces, solté un fuerte grito de terror. Obviamente, esto espantó a mi hija, quien comenzó a llorar. Lo más rápido que pude, encendí la luz, y por fortuna, me di cuenta de que el espectro se había marchado. O al menos parecía haberse desvanecido. En ese momento, supe que teníamos que salir de ahí y regresar a la ciudad. Así que me dirigí hasta la recepción para informar de nuestra salida, solicitándonos abrieran las puertas. Yo había dejado a mi hija sola en la cabaña. Al final de cuentas, esto solo me tomaría no más de un minuto. Sin embargo, al regresar, pude ver la imagen más macabra que he contemplado hasta el momento, y que les puedo asegurar, me traumatizó. Mi hija estaba recostada sobre la cama, y a un costado de ella estaba esa mujer. Estaba a huesitos. Cantándole aquella canción de cuna. Como pude, tomé a mi hija, nuestras pertenencias, las llaves de mi carro, y salimos lo más rápido que pudimos de ese lugar. Para este momento, yo sabía que era necesario que llevara a cabo una investigación, para conocer el trasfondo de lo que estaba pasando. Así que, comencé a platicar con mis vecinos. No te lo dijimos para no espantarte. Y entonces me revelaron lo siguiente. Resulta que en esa casa, había vivido un matrimonio. Sin embargo, como en muchos enlaces de pareja, con el tiempo comenzaron a tener problemas. Debido, sobre todo, al carácter en extremo temperamental del hombre, ya que decían estas personas, también era muy, pero muy celoso. Los problemas escalaron, hasta el grado que la separación de la pareja fue inminente. No obstante, una batalla legal, por la patria potestad de su pequeña hija, comenzó a disputarse a la par. Pero, en un arranque de ira y de locura, este hombre arremetió de forma violenta contra su pareja, arrebatándole la existencia de una manera atroz, utilizando su vehículo automotor para este cometido, mismo que era una pesada camioneta. Él, para lograr su objetivo, arrolló a su pareja, pero no una vez. En más de una ocasión, le pasó las pesadas llantas por encima, provocando que la piel de varias partes del cuerpo de la mujer se desprendiera, dejando expuestos sus huesos. El hombre, por fortuna, fue detenido, y, se supo después, fue sentenciado a cumplir una severa sentencia tras las rejas. No obstante, de la pequeña hija, los vecinos solo me dijeron que quedó al cuidado de familiares de su mamá, pero nada más volvieron a saber de ella. Tras conocer este horrendo relato, todo fue muy claro para mí. El atormentado espectro de esta mujer, al encontrarse con la infantil figura de mi hija, tal vez, quiso adoptarla a ella, como propia, tal vez quiso reemplazar a su hija. Genuinamente sentí pena por el alma de esta mujer. Sin embargo, y como ustedes comprenderán, no podía permitir que estuviera cerca de mi hija. Así que no soy una persona muy creyente, pero me limité a hacer oración por ella. Pero en ese mismo instante, comencé a buscar un nuevo lugar para vivir, desde el que les escribo actualmente. Quiero decirles que las últimas noches han sido tranquilas. Mi hija ha dormido conmigo, y la verdad es que, no la ha mencionado, ni hemos vuelto a ver a ese espectro. Sin embargo, quiero confesarles, conductor y pasajeros, que mientras les escribo esta anécdota, lo hago desde mi recámara, de noche. Solo acompañada por el sonido que producen las teclas de mi laptop, al ser presionadas. Pero, una sensación de miedo, ha comenzado a invadirme, ya que me ha parecido escuchar otra vez, el sonido de aquellos huesos, rozándose y tronando acompasadamente, en la sala de nuestra nueva casa. Espero que no, pero si esto, no es producto de mi ya trastornada mente, lamento decirles que, al parecer, Huesitos nos siguió, y nos ha encontrado, nuevamente. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino, gracias por acompañarnos en este viaje, es momento de descansar, si creen poder.